Era una de las acciones complementarias dentro del proyecto ADN Urbano. Crear una asociación de comerciantes, además de arreglar calles y plazas, y dar un nuevo lavado de cara al barrio, había que apostar por el comercio más tradicional de toda la ciudad de Murcia. Y esperemos que poco a poco se vaya esto aumentando, cuando la gente vea que realmente tenemos ganas de trabajar y hacer por el barrio y por el comercio en general de él, un referente a nivel de la ciudad. El comercio clónico ese que todos conocemos, esas grandes cadenas que son iguales aquí en Sebastopol o aquí en Madrid, eso no es que sobre en las ciudades, pero no puede ser el dueño de las ciudades. Nosotros también tenemos que tener nuestro espacio. Llevan meses trabajando, pero hoy se han presentado de forma oficial. Desde el Consistorio alaban la iniciativa con la que pretenden impulsar el comercio de proximidad. Este ejemplo que estoy dando en este pequeño barrio de Murcia, que yo estoy seguro que va a contaminar rápidamente todo el resto de las pedanías y de los barrios de la ciudad, creo que sois pioneros y eso es importante. Podéis decir, bueno, pues otros vendan detrás, pero otros fuimos los primeros. Su primera iniciativa ha sido decorar cada establecimiento con un árbol de Navidad, en el que se pueden ver las fotos de todos y cada uno de los que forman parte de la asociación. Han aprovechado para recordarnos que ellos ya han comenzado con las rebajas.